esto es un chepelago o el que vamos a pasar mi madre es tonta o algo le pasa a ti yo no lo sé ayer tenía doscientos sesenta y seis suscriptores ahora tengo doscientos setenta yo no tú tienes cinco ¿no? nueve, diez, doce quince con un cien no sé de dónde sale mi directo con este micrófono se lo escucha como un niño apagado ¿por qué no me sale mi directo, tío? no me sale mi directo, ¿qué me estás comentando? ¿qué me sale mi directo? ¿qué me sale mi directo? ¿qué me sale mi directo? no es mucho, pero... vas con Zed, ¿no? ¿al final? sí oh, qué bien, tío, al final no han puesto bien los comentarios con Zed, cada vez que te subes la ulti, te sube el daño, para que lo sepas ¿para que eso no lo sabías? no, no lo sabía, la verdad pues ya te lo he dicho jajaja contra más te subas la ulti, tienes que ganar un 10 de daño no me acuerdo no me acuerdo de cuánto se ha ganado bueno, tenemos ganas de jugar con el chat o con... y con Zed me va la vez, no sé por qué, ayer no me iba, y yo sí pues ya, ya voy uy estoy suelto ahí ah, no, 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 no no, 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 no no, 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 no Oye, vale. Ya no, no para. Estoy a radar. Eh, cómprate... ¿Qué te estás comprando de primera? Yo al ojo de Carmen, sí. No, con C... Eso ya para mitad de la web. Con C lo primero es la cuchilla. Para quitar la armadura y tal. Es lo mejor que yo hice Y lo mejor que se puede hacer con eso Bueno ya acabate ya la hoja de carmesí Pero después hazte la cuchilla Porque si no No vas a meter ni mierda Ya metes Con la cuchilla negra Quitas el módulo Y si doble Quitas el módulo Me he hecho una doble Está bien Olé Espera ¿Dónde te pones? Bueno chavales Cuando acabe el directo Venme con doble a jugar al LOL ¿Por qué? Porque me sale de los cojones ¿Contento? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo el nuevo PC? Lo mío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que tú ya quieres que haga Yo lo he dicho Yo lo he dicho Soy sordo ¿Pero qué quieres? Que haga ya No Joder Yo lo he dicho Yo lo he dicho Yo lo he dicho Yo lo he dicho Que por cierto Me acabo de dar cuenta Que el pin no me influye Lo que me influye es el lag De FTC Porque el pin se me quedan 530 Pero como Ya Ya se maneja bien A 130 Donde No me No me influye A mí a menos Vale Tengo ganas de tenerlo Tío Pero solamente Por lo de Grabar Y hacer directos ¿Sabes? Y tío Y la renderización ¿Sabes? Voy a comprar un disco SSD Eso raro Que te Hacen los programas Ultra mega fast Pero como de rápido Puede ser un disco SSD Para los programas Y para Windows ¿Cómo de rápido puede ser? ¿El qué? Un disco SSD Para los programas Y Windows Pues no Porque dicen que Si te instalas O sea Te compras el PC ¿No? Y tal Y te Y te instalas el Windows En un disco SSD Y después tienes El disco duro Para los juegos Y tal De por ejemplo Un Tera Y el disco SSD Yo que sé De 100 GB Para programas Y tal Dicen que va a ser Muy Pero que muy rápido Con el disco SSD Yo lo voy a probar ¿Qué cojones? Coño Suba por antorchas Y me he quedado sin antorchas Me cago Tengo palito Y el trato Me trolea No Bueno, aquí picando con la mina, 5 o 8, pero siempre es bien. Es que esto es en una 5 para 5, ¿no? Aram. Aram? Eh. ¿Con C? Eh. Ah, bueno, claro, que se trata aleatorio. Y con C, Aram. Para Aram, lo mejor es un anidable. Se hace que inmune a todo. Carbón. Igual en torcha, así por aquí. Es que ayer me aburrí. Bueno, antes de ayer me aburrí. Dije, voy a hacer una serie de... Tenga que hacerlo 5 veces. Vamos, que abajo lo he ido, tío. Y he puesto para que se vea mejor. Para que ayer se vea como una mierda, ¿no? No sé, nunca, o sea, no me he fijado en tu canal. No sé, ni en el tuyo. Si es que para decirte la verdad, ¿sabes? No lo he visto. Yo solamente voy ahí a darte like y tal. Que hay algunos otros que sí que me he visto, ¿no? No lo he visto. Me cago en los anuncios de... like no lo he visto. O sea, me lo podía... Lo he visto. Me pongo aquí en el pariante. ¿Para porqué tengo llegada, tío? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No.